hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a armar a canon de dragón marino en su versión midcloth y ex es la primera figura y ex que vamos a armar aquí en el canal entonces bueno pues vamos a comenzar para empezar estas figuras midcloth y ex son un poco diferentes de las midcloth normales por aquí tenemos una midcloth para compararla primero que nada las cajas son más grandes este bueno en la parte de enfrente si podemos ver la caja es casi igual del mismo tamaño de hecho del mismo tamaño pero ya si la ponemos de lado pues si vemos que está un poco más grande aquí se puede apreciar que está más gruesa de acá tiene un pedazo más a comparación también de las midcloth normales estas vienen cerradas no son en forma de libro así como estas que se pueden abrir para ver la figura estas no y bueno vamos a continuar esto es uno de los generales marinos y como podemos ver las cajas de los generales marinos vienen en tonos azules la verdad es que se ve muy padre en la parte de enfrente tenemos a canon la figura de canon aquí el clasicólogo de midcloth con el ex también tenemos aquí al dragón marino de este lado tenemos la forma objeto aquí está por la parte de atrás tenemos a canon haciendo el triángulo dorado aquí unas caras que trae con su casco y con la cara sombreado también como tiene el casco aparte de la forma objeto y de este otro lado pues tenemos a canon ya armado con su casco y con su cara sombreada vamos a abrir la caja para ver qué es lo que contiene bueno pues esto es todo lo que contiene la caja como podemos ver trae tres blisters en el primero aquí es donde viene canon bueno primero tenemos la figura tenemos las partes de las piernas que son estas las partes de los brazos que son estas las hombreras y los cubre puños por este lado tenemos aquí donde va a ir la forma objeto y además también tenemos otras partes que son el peto el casco la falda y esta parte que va entre el peto y la falda y por último tenemos este otro blister donde tenemos las manos que trae esta figura trae siete manos además trae cuatro rostros y un pedazo de pelo y como dejar fuera la capa estas capas que traen estos generales o estas figuras midcloth y ex son muy padres son de plástico se mueven se pueden acomodar ahorita lo vamos a ver más adelante y por último tenemos aquí el instructivo que viene en su bolsita vamos a sacarlo este es el instructivo aquí en la parte de enfrente vemos que trae al dragón marino y bueno por la parte de adentro ahora sí que aquí es puro armado de figura prácticamente todo el instructivo trae cómo se arma la figura y la forma objeto por el otro lado también bueno aquí trae un logo pero aquí también sigue continuando cómo armamos la forma objeto a comparación de los otros instructivos que ya habíamos visto que traen promociones cosas así este es prácticamente puro armado de figura y bueno lo vamos a dejar por aquí por si se nos traben algo aunque ya sé cómo se arma ya lo he armado y bueno como siempre lo hemos hecho primero que nada vamos a sacar la figura y todas las partes que componen la armadura las vamos a poner formadas para ver cómo se van a ir embonando vamos a decir cuáles son y después vamos a proceder a armarlo bueno amigos pues aquí ya tenemos todas las piezas de la armadura que le vamos a poner a canon tenemos las partes de las piernas la falda la parte protectora que va entre la falda y el peto que es este el casco por parte de los dados tenemos los cubre puños los puños que yo le voy a poner lo voy a cambiar estos que trae aquí tenemos las partes de los brazos que son estas dos las hombreras y este rostro que saque porque también lo quiero poner con este rostro para ver cómo se ve con la cara normal de canon y con ese rostro y bueno amigos por último tenemos la capa la capa que se ve bastante padre ministra como les digo se abre se mueve esto la vamos a dejar aquí por el momento y bueno aquí tenemos la figura como pueden ver esta figura si está un poco diferente de las demás trae más articulaciones además los codos los codos son diferentes miren estos tienen más movilidad más rango de acomodo las piernas también se le doblan más miren así en la parte de aquí de los hombros trae para que se le pueda mover para todos lados así la cabeza también se le mueve y bueno amigos pues la figura está que puede ser de la figura está bien la cara está detallada si se parece a canon la verdad que sí éste están más detalladas que los mitlos normales y bueno qué les parece si vamos a empezar a armar la figura el armado de la figura es prácticamente igual que un mitlo le quitamos las extremidades y le empezamos a poner la armadura así que vamos a quitarle sus extremidades y vamos a empezar a armar a canon y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en lo personal yo creo que ahí se parece. Y por atrás trae el pelo bien largo, miren cómo se ve. La capa sí da un efecto que está como que ondeando. Aparte el cabello cae muy bien por atrás de la capa. Aquí lo tenemos con casco y con su rostro sombreado. La verdad es que se ve bastante bien. Y se descansan a ver unos cabellitos aquí como pueden ver. Que eso está genial. Aparte del rostro sombreado tiene sus cabellitos ahí. Y bueno amigos, los cosas que tengo que decir acerca de esta figura. Es que en la parte de plástico entre el peto y el pecho. Se me despintó un poquito a la hora de armar. No sé ni cómo pasó. Porque como ven traigo hasta guantes para armar este tipo de figuras. Y de repente cuando me di cuenta ya estaba despintado. Además me di cuenta de que al estar manipulando las otras piezas de plástico. Para embonarlas. Se empiezan como que a despintar de la orillita. Y es que esto no debería de pasar. No trae ningún otro detalle. No lo he descubierto ningún otro que le haya pasado. Pero sí en esa parte. Y es que no me gusta mucho porque es la parte frontal. La parte de enfrente del abdomen. Son cosas que pasan. Pero sí amigos, tengan mucho cuidado a la hora de armar sus figuras. Porque en esas partes plásticas. Sí están un poco expuestas a que se les caiga la pintura. Pero en las partes de metal no. En las partes de metal todo está perfecto. Y bueno, algo que tengo que decir también es que casi todo es de metal. Lo único que no es de metal es los cubre puños. El casco. Y esta parte que se me despintó. Y bueno amigos, ahora vamos a ver cómo se ve la forma objeto. Aquí tenemos la forma objeto. La verdad es que armar la forma objeto siempre es un dolor de cabeza. Pero bueno, después de una hora de armado así quedó. Y la verdad es que se ve bastante bien. Anteriormente yo no había armado la forma objeto. Me gustó mucho cómo quedó esta. Aparte creo que bueno, para ponerla al final de los videos está muy bien. Las dos fibras me gustan un montón. Me gusta tanto canon como la forma objeto. Y bueno amigos, eso sería todo en este nuevo video. Díganme qué les pareció. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.